El temor con que entran y salen de su trabajo diariamente los trabajadores de bodegas es evidente, ya que cualquiera se convierte en víctima. Este es empleado del deli, donde el sábado pasado a las 10 de la mañana fue atacada con este martillo una empleada solo identificada como Oralia, madre de tres niños, tras una disputa con una pareja que presuntamente reclamaba el dinero de una juca que habían comprado en la semana. La gobernadora estamos muy agradecidos que ofreció 5 millones de dólares, pero ¿dónde están? No los necesitamos mañana, mañana es muy tarde, los necesitamos hoy. Los concejales, los asambleístas, los senadores estatales, les pedimos que por favor encuentren fondos para que nos ayuden. Fernando Mateo, de Bodegas Unidas de América, condena el hecho desde las afueras del Hospital San Barnabas, donde Oralia se encuentra en condición seria, tras 20 grapas y múltiples traumatismos en la cabeza. La semana pasada apuñalearon a uno que entró a una bodega buscando auxilio, lo mataron ahí mismo, en frente del bodeguero, y el bodeguero no pudo hacer absolutamente nada. Los trabajadores de estos establecimientos siguen expuestos al crimen en la ciudad. El pasado jueves, otro de 44 años, fue apuñalado 10 veces mientras se dirigía su vehículo al este de la calle 169, también en el Bronx. Actualmente se encuentra en condición crítica, ya que la mayoría de las heridas fueron en el pecho. Los policías que nosotros tenemos en nuestra ciudad, tenemos que asegurar que estén en los vecindarios donde lo necesiten más, y también a las horas donde sean necesitadas. Y sabemos que nuestras bodegas han pedido más presencia policial, sabemos que las policías no son la solución completa, pero son parte de la solución. El concejal Félix nos habla de la necesidad de protección para los comerciantes. Dándole fondos para cámaras, también videos de plástico, también alarmas para personas que tal vez piensen entrar cuando los negocios estén cerrados. Diferente tecnología para ayudar a prevenir estos diferentes ataques. Sobre estos casos no ha habido arrestos. Si usted sabe dónde se encuentran esos individuos, marque el 1-888-57-Pista de la Policía. Karim Merz, Noticias Univisión 41. De vuelta a Estudios. Gracias por ver el video.